En esta tan importante ceremonia que se va a realizar en el Cluta Cuarembó, una nueva edición de la Noche de los Homenajes, de manera conjunta con todas las instituciones, vamos a realizar este evento el 24 de mayo. Le vamos a dar comienzo a cada una de las instituciones para que informen el homenajeado y el motivo del homenaje. Se realiza el día 24 de mayo del presente año en el Cluta Cuarembó. Y Rotary Cluta Cuarembó Sur, en el cual represento como presidente, va a realizar el homenaje al Hospital Regional de Tacuarembó, su gestión, lo que significa el hospital a nivel departamental, regional y a nivel nacional. El evento, como ya dijo el compañero, el viernes 24, la entrada es gratuita y el comienza a la hora 20. El Club de Leones en esta oportunidad va a homenajar al Padre René da Silva, que como todos saben es un sacerdote de Tacuarembó, nacido en Curtina, y lo destacamos por su obra solidaria con toda la parte de los más carenciados, los merenderos y los niños de nuestro departamento. El Cluta Cuarembó informa que culminado el evento, se va a ofrecer una cena para los homenajeados, en el cual los familiares pueden compartir, y ese evento posterior tiene un ticket de 950 pesos. En el caso de Cluta Cuarembó, le vamos a hacer un homenaje al maestro Sergio Núñez Mendaros, el Bolita Núñez, como lo conocemos popularmente todos quienes han estado durante el Cluta Cuarembó durante más de 20 años realizando actividades, es un reconocimiento a la gestión de administración que él ha realizado en nuestra institución, durante mucho tiempo le dedicó al club lo necesario para que pudiera funcionar y pudimos salir adelante, a pesar de los distintos avatares que siempre surgen en la vida del departamento, y queremos reconocerle esa profunda dedicación que tuvo por la labor y ese compromiso con la institución a Sergio Núñez Mendaros. Este, como ya han informado los compañeros, posteriormente que comience la noche del homenaje con intervención artística y entrega de reconocimientos. Rotary Club Tacuarembó informa que va a realizar homenaje al maestro Jesús Ariel Casco Rojas por su contribución invalorable y excelente gestión llevada a cabo en la institución que rehabilita a la persona con discapacidad apadista. La primera parte de la noche de los homenajes comienza con la inauguración del taller de pintura de Zully Rodríguez. Y el círculo de periodistas de Tacuarembó estará homenajeando a la FM Tiempo 101.7 en el marco de sus 30 años que los estará cumpliendo el 1 de agosto.